Bueno, imaginamos que tenemos aquí un plano, ¿cómo se llamaría este plano? Bueno, este es un plano oblicuo, ¿no? Tiene las dos trazas oblicuas respecto a el plano vertical y horizontal, y por tanto es oblicuo. Bueno, igual que antes, un plano con inclinación podría ser el faldón de un tejado también, por poner un ejemplo, ¿no? Y tenemos una farola y queremos saber la distancia de esa farola a el tejado. Entonces tengo que marcar dónde está ese punto de la farola, ¿no? No hace falta que dibuje toda la farola, pero bueno, por si facilita las cosas podría ser esta varilla y ahí el punto donde está la luz, el foco de esa farola, ¿no? Entonces tenemos ahí esa línea y se trata de calcular la distancia desde P1, P2 al plano alfa1, alfa2. Bueno, es un ejercicio tan sencillo como distancia de un punto a un plano, sin más, ¿no? Bueno, pues es una aplicación directa de una perpendicular a un plano, ¿no? Recordad que la distancia más corta de un punto a un plano, pues tiene que ser una perpendicular, ¿no? ¿Vale? O sea que lo único que habrá que hacer es una línea perpendicular y calcular la intersección, sin más. Y se acabó el ejercicio, ¿vale? Entonces, hago una línea perpendicular, la teoría nos decía que hacíamos una recta que fuera perpendicular por ese punto, debe pasar por este punto, una línea perpendicular, ¿vale? Bueno, esa es la línea que es perpendicular al plano. Vamos a verlo, cogemos aquí la simulación de una recta. Entonces, fijaros que esa línea podría ser esta, ¿no? Y fijaros que si una línea era perpendicular a un plano, ¿no? Lo veis ahí, ¿no? Si una línea es perpendicular a un plano, sus proyecciones eran perpendiculares a las trazas, ¿os acordáis, no? Teoría de perpendicularidad. Bueno, pues una vez que tengo esto, lo que tengo es que hacer el plano que pasa por esa recta. Entonces, hacemos el plano, por ejemplo, un plano vertical, ¿vale? Fijaros que ahora el plano que he hecho por esa recta es el vertical y veis que contiene a la recta, ¿no? Por último, calculábamos la intersección de los dos planos y esa intersección nos iba a definir la posición exacta del punto de corte de la línea roja con el plano. O sea que ya hemos calculado esto, lo que pasa que, como, y ahora bajamos este punto, lo que pasa que no está en verdadera medida, ¿no? Vale, lo veis, ¿no? O sea que hemos hecho un plano que pasa por la recta. Y hemos calculado la intersección de los dos planos, que será esta línea rosa, ¿vale? Esta línea. Y aquí abajo, pues será esta línea. Aquí en el alzado vemos la posición del punto de corte y lo bajamos aquí. Por lo tanto, ya sabemos que la distancia es desde P hasta este punto que llamaremos A. A su 2, A su 1, ¿vale? O sea que este es el punto P y este es el punto A. Bueno, sabemos ya cómo hacer la distancia, que es esta, pero todavía no sabemos cómo calcular la verdadera longitud de ese segmento, ¿no? Entonces, para eso teníamos el artificio de los giros, ¿vale? El abatimiento de este triángulo. Entonces voy a considerar este triángulo que tengo aquí, ¿vale? Fijaros, si gira este triángulo no es más que hacer esto. A ver si acierto con la distancia, mientras no lo gire no sé bien, pero bueno. Fijaros, entendéis que este es el triángulo, sí. La distancia es de aquí a aquí, lo veis en el espacio, sí. Vamos a darle color para que se vea, si no, no se distingue. Pues ya tenemos ese triángulo que ya nos marca la distancia entre los dos puntos, porque ahora ya el ejercicio se reduce a distancia entre estos dos puntos, ¿vale? Entendéis que esa es la distancia, ¿no? Entre los dos puntos, ¿no? De aquí a aquí. Y también la distancia del punto al plano, ¿vale? Porque es la perpendicular y el punto de intersección, ¿lo veis ahí, no? ¿Se ve? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo puedo calcular esa distancia a alguien? Se le ocurre. Pues abatiendo este triángulo hacia cualquiera de los dos lados, ¿no? Hasta que aparezca horizontal. Pero entonces lo veré ya en verdad de la medida aquí, esta medida, ¿no? Bueno, entonces lo que hago es, cojo esta distancia, esta altura, la coloco aquí en una perpendicular y uno a este punto con este. Con lo cual esta es la distancia ya en verdadera magnitud, ¿vale? ¿Cómo? Pues mira, simplemente he hecho esto. He girado este plano y para ello he cogido esta altura, la he colocado aquí en una ortogonal a esta línea y al colocar aquí la altura, pues ya sé que la medida es esta. Y ahora sé que es real porque está paralela al plano horizontal. Aquí estaba oblicua respecto a los dos planos, no podía saber su medida real. ¿Se ve? Sí. Bueno, pues esa sería la distancia entre un punto y un plano, ¿vale? Entonces, recordad, hacemos la perpendicular, sabemos que las dos proyecciones son perpendiculares a las trazas, pasamos un plano, la intersección de los dos planos es la recta rosa y por último la intersección de la recta con la rosa es este punto, por tanto se reduce ya a la distancia entre esos dos puntos. Por último abatimos el triángulo que contiene esa recta, tenemos aquí la altura real, desde este punto hasta este, habiendo hecho una horizontal, hago el giro y ya tengo aquí la medida real de esa distancia, ¿vale? Bueno, eso sería distancia entre un punto y un plano. Gracias. Gracias. Gracias.